Pues no sé qué hacer, amigo mío, Guille ¿Qué? Si ir a reciclar andando a Ruins porque mira la que hay fuera, Lía A ver, vamos a explicárselo, bro Vamos a ir, vamos a ir En el puesto minero, eh Son dos o tres, eh Aguanta, aguanta Uno en la recicladora, vale, uno Uno en la mierda, eh Guau, me ha matado Me ha matado, doble mocha, uno en la mierda, eh Desde la casa esa de atrás La casa que tenemos enfrente, hermano ¿Sí? ¿Está looteando o algo? Está viniendo el tío de ahí con un traje de atrás ¿La casa esta que tenemos a la de la nuestra? Sí Vale, pues ya vendrá vacía Mira, esta detrás tuya es un Thompson, bro Vale, sí, esa es Me acaba de matar uno Me ha matado a los otros, tío La montaña te dispara Ya, ya, ya Me ha matado, tío Qué asco, bro Por mundo, tío Por todos lados He matado uno, eh Hay que limpiar Objetivo Objetivo a estos de aquí Los que tenemos más cerca, bro Van acá estos Y los de la montaña, los dos Esto Espérate Escalera de mano y par techo, bro Arriba paredes de madera, tío Que dan a la planta Supongo que es honey Par techo, creo Me quiero subir al techo con Kiko, bro ¿Estás en la escalera? Sí, estoy haciendo dos Abre puertas A tope, Guille Dale al techo, eh Te va a salir el techo Vale A ver si lo puedes deletear Aquí vamos Techo Y hit ¿Dónde está la escalera? Explotado Explotado Corre, sube, levántame Sube, sube Corre, corre, sube Sube ¿Dónde estás dentro? Corre, sí Levántame Apunta ¿No pilló el lanzagranada? ¿Hay lag o qué? Hay lag, bro Hay lag Mira el mini ¿La han matado? Sí Viene por fuera, eh Me curo Arriba, arriba Va a cerrar ¿Te subes tú? Arriba Ha entrado Le damos ya No veo, no veo No veo nada Yo tampoco, hermano ¿Diciendo? Vale No tengo balas ya, eh Una Te va a abrir Abajo Mátalo, mátalo Al hombro Tienes que matarlo tú Abajo, ¿no? ¿Tienes cartuchos, bro? Uno Está aquí en la entrada, bro ¿Pero cuál es? ¿Esta o la de allí? Aquí, la que estoy yo Estamos encerrados, eh ¿Y la otra puerta qué? ¿La otra puerta es la de la calle? Creo que esta es la de la calle La de madera, ¿no? Sí, después de la de madera Hay una de chapa Esta es la de la calle Esa es la de... Pero está ahí, está ahí Sí, sí Como entra el tío Por aquí los floto Como abra Está dentro, ¿qué ves? Como abra los floto Ahí está Le he visto la mano Encima es doble La siguiente Me ha matado, me ha matado Guille, me ha matado No tengo balas, bro Tengo mi cuerpo Te va a matar ¿La han matado? He matado al otro ¿Y a ese? A ese no Me ha cerrado la puerta Bro, son... 16 H, literalmente, Guille Me pongo a farmear, bro Pero si es que yo creo que los tenemos Nada, bro ¿La ha matado? Sí, le he matado a uno Pero el otro lo ha matado Que como no voy full vida, tío Nada, vamos... Vamos a intentar hacer lo suficiente Para raidearlo, bro No, aquí ni mini ¿A que la han dejado grifeado? No creo Vaya que sí la han dejado grifear, hermano Eso lo han dicho Mañana picamos la pared Y la han grifeado, bro Esto se han ido, eh Esto se han ido Son tres... Eran una, dos, tres, cuatro puertas Por arriba cuatro puertas Me matan Lleva dos, tres, Guille Por la derecha Lleva uno Me ha matado, me ha matado Sigue ahí en el coche Te está apuntando A ti aguanta, eh Se me craftea Diez segundos Aguanta, eh Siete segundos A ver si le puedo dar doble mocha Cuando me diga Vale Dispárale un tirillo a dos Me dispara otro de atrás Muerto Vale, otro detrás Vale, disparale si viene No lo veo Me dispara Tengo Thompson ¿Dónde está? No lo veo Detrás de la furgoneta De aquella corriendo para atrás TN Voy a lutearme Necesito bala, bro Toma Nada, te llevo 20 de carga, bro Qué p***o esco dan, tío Me tienen ya frito, Guille Métete en la casa, tío Me tienen frito, hermano Quédate Mira, estos ni terminan el campón, bro Se pasan el p***o día en el techo Uy, qué explotada les voy a pegar Esto luego Raidea cualquier casita Y se acabaron los problemas Te estás mirando, bro ¿Quién? En ese, bro Te he muerto, ¿no? Corre, corre No, estás lejos Me han visto a mí también Ahora voy a por la barca esa Ah, los veo ahí al fondo Bro, ya hay aquí 3 o 4 casas Con la puerta de madera Pero es que no tenemos ni bombonas de esas, ¿no? Tenemos dos lanzallamas, ¿no? Sí Vale Sí, sí Voy a tráeme 125 de scratch Chavales, vamos a raidear todas las puertas de madera que veamos Algo tienen Algo Por muy poco que sea Algo tienen Vale Hasta luego, amigo mí Estoy muerto Voy para allá Para ti, te ayudo Con ballesta Estira de esta Madre mía, ¿dónde...? Pero, ¿dónde tira este tío la flecha? Voy a morir Tengo 80 de scratch Va mi recicladora, ¿eh? Tengo cosas Que viene ¿Tiene algo para darle? Ballesta Estira de esta No sé dónde está, ¿eh? Ah ¿Has dado? No Ahora sí Muerto ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Oh! 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 ¿Qué llevaba? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Un puñal de copos, bro Pero un montón Dale, falla ¡Ah! ¡Ah! Están rampilla Me quemo ¡Ah! Otra puerta ¿Qué haces? Bro, bro, bro Que no Creo que te quemas las cejas Tengo un poco chamuscada, la verdad ¡Dios! Así sí arden las puertas, ¿eh? Así sí Mira, mira, mira cómo baja Mira, mira, mira cómo baja Mira, mira, chavales, cómo baja Me cago en tu puta madre, Guille Que me he quemado yo encima de todo ¡Ah! ¡Cagó! Mira, un piolet Worthy 120 de scrap Madera Worthy 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 Venga Llévatelo todo, amigo mío Hasta la carne, ¿eh? Vámonos Vamos a buscar otra, Guille Vaciamos y a otra Avanzandín Siempre pa'lante Nunca pa' atrás, Guille Tenemos a chelpa un raideillo, ¿eh? Ya Bro, si hacemos na' y menos Podemos raidear a estos de al lado O sea, si picamos na' y menos Con ese piolet, Guille ¿Lo hacemos? Chavales, ¿lo hacemos? No quieres, no quieres primero raidear alguna con ese lanzallama ya que lo tenemos y ya... Sí, sí, vamos a raidear una más y raideamos eso Oh, la quemo ¿No estará raideado eso? No sé, pero casi me mato, bro Casi me mato yo mismo Me he quedado a 30 de vida Puerta abierta Empújame Sáltame en la cabeza De nada Uh, ya pescado ¿Me estás diciendo en serio que he reído una casa llena de pescado? No, no, pero mira, si se tache Por lo menos Bueno, por lo menos Ya pescado Me he dedicado a pescado La caja me la llevo Vámonos Vámonos a otra de una, ¿no? Sí, porque... Oh, uh Y eso aquí Frente Bro, esta puerta es madera pero luego de chapa Le meto cuatro satchel Uy, uno en caballo Bro, bro, bro Bro, mira esta En la playa De chapa, bro Pero tendrá la puerta dentro De chapa, hermano Igual Le metemos cuatro satchel Se ha apagado el fuego, bro No le hago nada Ah, súbeme el techo, Guille Súbeme el techo ¿Tienes flechas para darme? ¿Un par de ellas? Sí, pues te las doy todas Cinco Viene el tío, ¿eh? De la de otra casa Me matan Me han matado a mí Y a mí ¿El lanzallama se ha quedado arriba o se ha caído? No, se ha caído Del molino ha salido, bro ¿Del molino? Voy a bichear De la casa esa del molino Tío, aquí, dame info Se ha metido dentro la casa ¿Qué casa? ¿La del molino ha sido? Sí Y nos ha luteo ya y todo Ha salido Ha salido con semi Tieso, ¿eh? Va tieso Vale Se va para la otra casa, creo ¿Qué casa? La que estábamos reideando Vale Aparezco en casa yo Dime cuándo vuelve Está Inaka, ¿eh? Saltando Con semi Lleva semi Vale, vale Tú ven ¿Ya vas, arma? Sí Yo he pillado Rebo con ocho balas No me he ilfes Vale, vale Déjalo, déjalo Déjalo que se acerque a full Déjalo que se meta Toma, pilla el semi El lanzallamas y tú píllalo todo Venga ¿Pero esto qué es, hermano? Guille Es un huerto Ocho satchels, tío Bro, ¿pero esto qué es? Es que le he metido Las dos balas en la cabeza Qué asco de juego, tío Mira esto, hermano Mira esto A once de villa Bro, es un huerto Te dejo el semi Con las balas Es un huerto Es dos puertas Le he visto todas las plantas Y el armario al fondo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Se lo aseguro ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete!